No nai no nai no No nai no nai no No nai no nai no No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico, bueno Mira que soy tan oitanico, tío No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico, bueno Mira que soy tan oitanico, tío Morena de mis entrañas, como te quiero mi vida Pero la pena me mata en saber que no eres mía Antes de yo conocerte, que feliz vivía yo Mi corazón era sano y el tuyo me lo enfermó No nai no nai no No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico, bueno Mira que soy tan oitanico, tío No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico, bueno Mira que soy tan oitanico, tío No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico, tío Mira que soy tan oitanico, tío No juegues con mi amor, mi amor, mi amor Gracias por ver el video.